hola de nuevo bienvenidos todos los deportistas que regresáis a mi canal para ver más vídeos bueno en esta ocasión os traigo este vídeo que es un complemento más para el curso de aerobics que estoy haciendo es simplemente unas imágenes de los beats de los bloques musicales de los beats de los master beats para que practiquéis y le saquéis partido y aprendáis y memoricéis bien así la música y o sea mucho más fácil a la hora de ejecutar una coreografía consiste en que voy a ir poniendo las numeraciones de los beats musicales os pondré cuál es el beat fuerte y cuál es el master beat lo escucharás lo visualizarás y así te va familiarizando con la música una vez hecho varias veces cierra los ojos e intenta distinguir lo que es el master beat de lo que son los beats normales y del beat fuerte y cuando creas que va a empezar el bloque musical abre los ojos y mira a ver si coincide con el número que es que sería el master beat fuerte lo tengo en rojo y además te lo pongo practica varias segundos te he quedado unos 34 minutos para que practiques y te poco vuelven a empezar pero antes de empezar a practicar te diré que si eres nuevo en mi canal le des al botón rojo para suscribirte le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo y así eres suscriptor puedes mandarte un saludo en especial a mis amigos latinos que hay muchos de méxico de colombia de perú besito para todos ellos y para españa también un beso muy grande bueno aquí os dejo para que practiquéis mucho un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!